Esto no es, esto no parece Nadie puede pisotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas de valor No te rindas nunca, siempre está la voz Lucha fuerte y sin medida No dejes de creer No te quedes con tu nombre escrito en la pared No pares, no, pares, no Pares nunca de soñar, no Pares, no, pares, no Pares nunca de soñar, no Tengas miedo a volar Vida tu vida No construyas muros en tu corazón Lo que hagas siempre Lo que hagas siempre Hazlo por amor Con las alas contra el viento Con las alas contra el viento No hay nada que perder No te quedes con tu nombre escrito en la pared Cuando te quedes No, no, no No pares, no No pares, no, pares, no Pares nunca de soñar, no Pares nunca de soñar, no Pares, no, pares, no Pares nunca de soñar, no Tengas miedo a volar Y de tu vida Si censuran tus ideas Ten valor No te rindas nunca Siempre está la voz Pares no, pares no Pares nunca de soñar No pares, no, pares no No, no, vive en tu vida No pares, no, no, pares nunca de soñar No te rindas nunca de soñar Y de tu vida No pares nunca de soñar Y de tu vida No te rindas nunca de soñar Te rindas nunca de soñar No te rindas nunca de soñar każde pleasant Cuando la nocheenses Y de tu vida ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento!